Y muy buenos asuntos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio Y probablemente el último de Chunk Error, claro que sí Madre mía, y bueno, espérate Ahí se escucha Minecraft, menos mal Ahí se me he puesto nervioso Ahí está el sonido aquí, yo le he 17, loco Estamos locos, que no, el musical Ay, decía yo que lo tenía un poco bajo, vale Bueno, en anterior episodio nos Trolearon, pero bien, vale, pero Os estoy diciendo que nos trolearon bien Dos por dos, vale, nos trolearon con la Con los spawner aquellos, vale Esto de aquí, que parece que, os digo yo Que a todo el mundo les da error, vale Es un error que tiene el mapa, ninguno de los Spawner, spawnean nada, vale, me spawnean Algo y me deja por mentiroso No spawnean nada, ninguno de los dos Vale, ni este, ni el de arriba ¿Por qué? Pues no lo sé, es un Error, vale, me habéis dicho que porque Los enline necesitan césped ¿Para qué hacer? No, necesitan césped ¿Y por qué no estar en la capa? No lo sé Al ser un spawner debería dar igual Y debería spawnearlos exactamente Igual, esto quizás Sin necesitan césped para poder spawnearlos No lo sé, probablemente sí Esto sí sea el error ese que ha tenido El creador del mapa Y esto debería spawnearlo, vale En cualquier caso, porque caben Slings, no sé Y bueno, la segunda es Aquella isla de allí, secreta Que no había absolutamente nada Gracias Gracias por toda la actualidad De la anterior revisión Y bueno, pues la única opción que tenemos Y lo que ha hecho todo el mundo Que se ha pasado este mapa Pues ha sido ir para acá Ha sido ir para acá Y ha dicho Sí, pues toma Toma Un par de huevos ¿Dónde está El Melon Spice este loco? Griten No sé qué Lama Stomach What the fuck Carajo me estás contando ¿Dónde está el Thin Melon Spice? ¿Unde está el ¿Dónde está el ¿Dónde está el ¿Dónde está el Pero yo estoy buscando Un Melon? Sí Testplay Reston Berrot Sub Chain Helmet No es ninguno ¿Cómo no sea este? ¿Era esto? Ah Vale Era esto Era esto Era esto Ok Vale Era esto Entonces ahora mismo Tenemos que ir para allá Ponemos esto en el suelo Lo rompemos Y en teoría Debería Hola El juego se ha roto Este El juego me está ativando Esto es una rebanada de Belón De toda la vida A lo mejor Te voy a hacer así Ah Que solo tengo que tener Un inventario Trump Give a Hina Ameda Al final Espérate Vale Tengo que tener 6 Y no tengo 6 Evidentemente O sea que me he comido una mierda Y no tengo el bonus ¿Vale? A ver ¿Dónde está la última isla? ¿Qué? Te voy a contar El bloque indefinido Madre mía Pero ¿Qué me está contando? En teoría es para una otra isla ¿No? ¿Dónde Pollas está esto? Espérate Un momento ¿Qué? A ver Presidents The bonus island Is your thing Vale ¡Ah! Que anteriormente me he pasado Todas las islas Para encontrar la última isla Necesito Encontrar Las cabezas ¿No? Hostia ¿En serio tío? Pero si necesito Una cabeza de la llama ¿Cómo la consigo? O sea Este es el problema ¿Vale? O sea Si yo ahora mismo Necesito 6 de estos Vale Que tengo 4 No estaría tan difícil Conseguir 2 más El problema De todo esto Que veo ¿Sabes lo que es? Que Como algunos Algunos Mobs están mal ¿Vale? Probablemente No se puedan conseguir Los 6 O si se puedan conseguir No lo sé Pero es una putada Esto Me falten 2 Necesito Vale Este incluso lo puse ¿Vale? Este Este lo puse Y no me dio La rare box Tampoco En teoría tengo 1 2 3 4 Y 5 Y este que no me lo dio Oh Aquí hay un bloque Lo estáis viendo Ah vale Es el bloque de la regla Coming soon Vale Pero vamos a ver Necesito 6 rare box ¿Vale? Y hay 5 cabezas Y la 6 No está ¿Me puedes decir Cómo tengo Los 6 Tío Para conseguir El indefinite block? Hostia tío En serio Me lo estás contando Vale Endgame Gracias Endgame Me cago en tu cabeza Es acojonante Esto tío Es acojonante Tío Es que Es que Marco del portal Del end A ver un momentito Es que no me puedo creer Que necesite 6 de estos ¿Cómo me necesitas esto? No me puedo poner en creativo ¿Vale? Para que parezca Entonces Es que Tampoco puedes conseguir 6 Tío ¿Cómo pollas Consigue 6? Si me pongo en creativo Me banea Si me pongo en creativo Me banea Tío No puedo No se podían conseguir 6 Gente No sé Por lo tanto La última isla No podía spawnar Podría conseguir 6 ¿Vale? A ver si me puede Es que si me pongo en creativo Me va a banear Me va a banear Tío No puedo duplicar esto What the fuck Bueno gente Pues yo que sé Que queréis que haga Vale Vamos a ver Me he ido Me he ido A otra gente En Youtube Que ha hecho La misma serie Del mismo mapa Y No No se pueden conseguir Los 6 Ninguno ha podido Consigirlos 6 De los que he visto He visto otras 4 personas Inglesas ¿Vale? Inglesas todas Y No Ninguno ha podido Consigirlos 6 Y alguno ha conseguido Hacer trampa Pero No sé Tío No sé Lo que me estás comentando En este En este mundo No sé ¿Por qué Tienes la opción De conseguir 6 Si no se pueden conseguir 6 Es más Y una se bugeó Debería tener 5 Pero como una se bugeó Pues tengo 4 Tío Y no se puede conseguir La sexta Pero ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué está este ¿Por qué está este mapa así? Vale Y en teoría En esa isla Se debería conseguir Este Este bloque ¿Eh? Y como ¡Uf! Hijo de puta Vale Esta sería la sexta Error sword Agüenza Dios ¿Qué es esta espada, tío? ¿Qué es esta espada? Daño al ataque 57 Irrompible Ok Vale Este sería el sexto Pero es que tampoco Tiene puto sentido Esto, ¿eh? Pues vale ¿Por qué te dan una pedaza de espada tan cheta? Si ya no tienes Ya no la necesitas Así Como pregunta ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta mierda? Vale, a ver Bueno, evidentemente Lo reviento de un ataque Y me da absolutamente Todos los ítems Y más Porque pago 31 Pepita de oros ¿What? O sea, para que me entendáis Tiene botín 100 Nivel de 100 de botín What the fuck, tío Me estás contando No puedo No puedo, tío No puedo ¿Por qué te dan esta pedaza de espada ahora, tío? Me la podría haber dado antes, loco Bueno, pues ya está Pues este ha sido el final del mapa, tío What the fuck Macho, espérate ¿Me puedo poner en gamemode? Ahora tengo 5 Vete a cagar, vete a cagar ¿Me puedo poner en gamemode 3? ¿En gamemode 1 no? Porque me banea Vale, en gamemode 3 Si me puedo poner Vamos a ver un momentito esto Porque Este mapa, tío Lo han sacado mal, eh O sea Algo, algo, logazos Me ha gustado el mapa, vale Pero este mapa Lo han sacado mal Back, vale Esto es de cuando llegas al nether Esto es del nether, ¿no? Si, esto era la prueba del nether Tú venías por aquí Vale Pero Estas son Estas son falsas, vale Estas son Estas son Islas falsas Y entonces Simplemente copiaba la isla Cada vez que Debloqueabas una Y la pegaba allí Sin más, vale Así Así Vale Esto es la sala del principio Esto que voy a hacer Esta es la sala Esta que está aquí Pero esta también es Esta también es Es falsa, eh Esta también es falsa, gente Esta no es la misma sala A la que yo me tepeo siempre, eh Porque esta no está completa Vale Espérate un momento Espérate un momento Que he visto algo He visto algo Y soy Y soy La cama estaba What? ¿Qué mensaje es ese? Espérate un momento Que soy muy tonto Y no he visto algo Me parece Vale Antes no estaba Antes no estaba Solo cuando he obtenido el final El item final Me ha aparecido Esta Esta de aquí A ver un momentito Que la vea What the fuck Hostia Pues podría haber sucedido Todo bien Macho Y venir aquí Porque tiene buena pinta Esta isla, eh Uy, va Ah, y se encontraba aquí Ah, pero tampoco Era tan difícil conseguirlo, ¿no? O sea, subías aquí ¿Qué? No pasa nada ¿Qué tipo de spawner hay? Son endermites solo, ¿no? Pero estarán modificados Seguro que están Topes fuertes Oh, no, no, no Uh, vale Esto ya lo hace Mucho más difícil Pero lo de arriba Son solo endermites ¿Sabéis? Tampoco tienen mucha cosa ¡Ay, Nadok! Son perros ¡Ay! Pues sí, son endermites Normales y corrientes, eh ¡Ay! ¡Soy un perro! ¿Cómo que eres un perro? Lo que pasa es que Lo que pasa es que Spawnan mucho, claro Spawnan mucho y muy rápido Realmente Eso son el problema, ¿vale? Los Los fantasmitos esos Entonces Él va a coger El item y ya está Tío, pues podría haber Spawnanado bien macho Y hubiera estado muy molona Esta isla, eh, tío El truco sería Alejarse No vengas a por mí, putón Alejarse Lo más posible 16 bloques Para que no se pone nada Venir por aquí arriba Y caer encima, ¿vale? Tampoco sería muy difícil Obtenerla Pero bueno No está mal, eh No está mal, no está mal No está mal, gente ¡Telaraña drop! ¡Vale! ¡Telaraña drop! ¡Joder, tío! ¡Hostia! Pues si hubiera funcionado bien Esto hubiera estado ¡Joder! Que es una fiesta Hubiera estado genial, eh ¡Telaraña drop! Vale, no ¡Ay! ¡Eso es muy malo! ¡Joder, tío! ¡Yo cago en un loco! ¿Qué cojones? ¿Por qué tantos bichos hay? ¡Dios! Vale, pues Vamos a especiar un poquito más el mapa No sé si es que os ha parecido esta vez de serie Pero al final Ha pinchado esto de una forma, tío Bastante decepcionante el final, eh Pero bueno En lo que hay ¡Ah! Esta era la sala en la que yo estaba Vale Tío, pues la podréis puesto en un lugar mejor Joder, tío Y tenés espacio de espada al final Oye, ¿qué es esto, tío? No se podían conseguir los 6 Te daban 6 Cierto Te daban 6 Pero cuando ya te pasaban la última Y para conseguir O sea, vamos a ver Os voy a explicar el tema como funciona, ¿vale? Porque está mal A ver, el tema es que tú necesitas 6 Y el puto está aquí Tú necesitas 6 rare drops de estos Para que se spawnee la isla bonus Que la isla bonus es esta de aquí ¿Vale? Eh, si no Tienes los 6 rare drops No puedes No puedes entrar aquí El tema también es que Eh, ha spawneado ¿Por qué ha spawneado? Porque he conseguido el El undefinite blood este De aquí arriba Y lo he puesto Si no, no hubiera spawneado, ¿vale? Es que no puedes obtener 6, tío Es 1, 2, 3 4, 5 Y el sexto no está Comi, come que comi son A sacar el mapa sin terminar Pedazo de cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedazo de puto, tío! Bueno, esto Yo qué sé, tío El mapa es original Está bien Pero a la falta Pues eso Retocar las últimas cosas Y ya está, tío Ah, no está mal ¿Por qué hay que ir con un cerdo? No Tú no hagas B Tienes que ir con... Joder, tío Qué putada, ¿eh? Joder Bueno, están viendo aquí El trabajazo que tiene Aún así Ha habido fallos, evidentemente Pero no deja de tener Un pedazo de trabajazo En los mapas estos, ¿eh? Muchos comandos y tal No, no está mal No está mal Yo qué sé, tío ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Tú has sido baneado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Va a calar crudo! O sea, que si pones muchas veces Game Mode 1 Te lleva aquí, ¿no? Esto es acojonante O sea, vamos a ver Si yo pongo aquí Game Mode 1 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la tercera vez! ¡Madre mía! ¡Es, me ha sido baneado permanentemente! ¡Sí, no me digas! Me ha puesto el Game Mode 0 Y me ha dado solo un bacalao para comer Espérate Espérate, no Game Mode 3 Pero entonces te puedes escapar fácil, ¿no? ¿Qué es decir? Te lo pones así A no ser que te te peguen inmediatamente No Pues nada Pues muy bien ¡Ah! ¡Hijo puta! No Hay un reloj por ahí que te cambia el modo El Game Mode 1, ¿eh? No sé por dónde estará No No tengo ni idea por dónde estará el El comando, tío ¡Qué putos, tío! Nada, esto es muy sencillito de Por ejemplo, si queréis poner el Game Mode 1 Solo tenéis que ir mirando, ¿vale? Que comando hace lo del Game Mode 1 Será un reloj por ahí que esté Que esté midiendo A ver si el jugador está en Game Mode 1 Como puede ser este No sé si será esta línea de No sé si será esta línea No lo sé Tengo que poner en Game Mode 1 Pero lo único que tenéis que hacer es lo siguiente Os ponéis así en Game Mode 0 Aquí Miráis qué bloque es este Y por ejemplo, si queréis quitarlo ¿Vale? Puedo darme el barra aquí Give Por así de restoner Pickaxe Pick No No Diamond Pickaxe Toma por culo Vale ¿Esto qué era? Cambio en Mode 1 A ver si funciona Ah, pues no Vale, no era eso Es que estoy probando Realmente no sé cuál es el bloque, tío No sé cuál es el bloque, gente No sé cuál es Bueno, vamos a poner lo que estaba No sé No sé Puede ser cualquiera, realmente Bueno, pues no sé cuánto he grabado Pero aquí termina esta PC serie No está mal, gente No está mal Decidme cosas parecidas El mapa es un poco fail en general No sabía que era tan fail, gente Pero bueno Esto le da más gracia ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Digo A ver si al final La isla Troll No va a ser tanto Había aquí un cofre Pero así tampoco En el cofre Y nada, tío Pero vamos a ver Vaya Menos más que no me encontré el cofre Si no, sí que me lo han buscado más ¡Eh! Había algo al final Y de luego Mira el cofre Y nada Entra igualmente Me cago en Joder, tío Vaya Vaya troll, eh Vaya troll El amigo El amigo de los niños Vaya troll Vale Esta era la Es que no funciona La Eh, eh ¡Uh! Vaya, vía Se monta una fiesta aquí Que te cagues Vale, pues así es como queda el mapa Al final Con todas las islas abiertas Y descubiertas, ¿vale? Sobre todo aquella que está tomada por culo Es que no sé por qué ha puesto esa isla, tío No tengo ni puta idea Por qué ha puesto aquella isla allí, tío Es que son ganas de joder Y bueno, espero todo muchísimo Y nos vemos En el... Fíjate, fíjate Y nos vemos En el siguiente... En el siguiente vídeo ¡Chao, todos! ¡Chao! ¡Jejeje! ¡Ay! 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 ¡Ay!